Música Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo. Hoy, como siempre, haremos un programa muy especial y pasaremos por diversos países de nuestra querida Hispanoamérica. Pasaremos por Argentina, estaremos en Venezuela, en Estados Unidos, México y Colombia. Y cómo no, para acompañarnos hoy tenemos un invitado muy especial. Con nosotros está don Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, un placer estar aquí. Ya recién venido de esos viajes por tierras orientales, ¿no? Esos viajes que hago yo por Medio Oriente, efectivamente. Y amigos, vamos a empezar con lo que está pasando en Argentina. Atención, que todavía Milley prácticamente no ha llegado al poder. Y ya están en pie de guerra todas esas hordas filocomunistas que pretenden tumbarlo lo antes posible. Pero ojo, que Milley tiene las cosas muy claras. Si la semana pasada le hablamos de cómo los sindicatos se quieren convertir en el brazo armado del peronismo, ahora Milley le responde con la siguiente noticia. Dice, Milley acabará con la intervención de precios en Argentina. Dice, las medidas económicas que implementará el gobierno de Javier Milley supondrán una verdadera revolución en Argentina tras años de peronismo y fallidas políticas públicas. Una de las decisiones que el nuevo Ejecutivo va a tomar es la de acabar con el control de precios que tanto ha dañado a la economía argentina. Así lo ha expresado recientemente en declaraciones a la prensa del economista Diana Mondino, diputada de la Libertad Avanza e integrante del equipo en el que Milley confía para poner en marcha el nuevo gobierno. Bueno, esto de los precios máximos, de los precios de cuidados, todo eso tiene que desaparecer, ha señalado Mondino, que ha añadido que con estas medidas van a tratar de fomentar las exportaciones. Esto no quiere decir que no vaya a haber ninguna norma en el mercado. Para explicar esto, Mondino ha realizado una analogía con el código vial. Hay controles que son indispensables, explica el economista, refiriéndose en su explicación a la necesidad de que existan normas básicas de convivencia y orden, como la de un semáforo, por ejemplo. Y ha trasladado esto al ámbito económico y empresarial. Mondino se ha referido a que seguirá habiendo controles de calidad que se adecúen con las necesidades del país. Pues amigos, ahí tenemos la primera medida que ha tomado Milley, porque es que cada vez que hay controles de precios, amigos, lo único que hacen es que hay una inflación brutal, que los precios suban cada vez más, y cada vez que ha hecho este tipo de controles de precios, por ejemplo con Venezuela, pues directamente el señor Paz le ha llevado a la ruina la economía. Hay que ver que la economía argentina es un auténtico desastre, hablabas de inflación, es un 147%, un auténtico disparate, y esos precios máximos no han funcionado, porque sobre el papel muchas veces podemos discutir si eso es propicio o no propicio. La realidad nos demuestra que no ha funcionado, y Milley va a intentar otra cosa. Desde luego con esas políticas peronistas se iba al desastre. Ya veremos lo que pasa con Milley, pero había que tomar cartas en el asunto. Un país argentina, que no me hartaré nunca a decir, que es un país enormemente rico, y que estos señores lo han llevado al desastre. Decía Churchill que Argentina no hay que dejarla que sea una potencia, porque claro, si Argentina fuera una potencia, el económico, el social, etc., arrastraría toda Hispana América y se convertiría, digamos, en un auténtico imperio. Bueno, han hecho muy bien su función, tanto los marxistas como los masones, a la hora de dejar a Argentina prácticamente, pues, bueno, con lo opuesto. Esos que mencionabas no solamente han reparado en Argentina, han reparado desde la ciudad Juárez hasta la Antártida, hasta la Tierra del Fuego, se han encargado en destruir la obra de lo que antaño era Hispana América. En concreto, Argentina es un país, efectivamente, que no solamente podría ser rico, podría ser una potencia mundial, pero se han encargado esas fuerzas y alguna más en que no lo sea. Pues vamos a continuar y vamos a conectar directamente con Argentina, donde está nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz. ¿Cómo están, mis amantes de la libertad? Pues la verdad que ahora más contentos viéndote con esa alegría que siempre tienes aquí en este programa de América Directo. Zabache, mi ley ya está poniendo, pues, los puntos fuertes de su programa. No solo la semana pasada hablamos de que se va a enfrentar a los sindicatos, esos sindicatos que prácticamente se pueden comparar con el AMPA, sino que ha dicho que esto del control de precios, que lo van a quitar, que va a haber normas, lógicamente, pero no ese intervencionismo que lleva siempre la ruina que hace el marxismo, y en este caso el marxismo peronista, ¿no? Así es. Mira, yo traje un pequeño esquemita que les quiero dar y ofrecer fácil de asimilar. El control de precios en el Estado, cuando te lo impone por ley, pisa, pisa completamente los precios. Y la realidad es que no se puede vender por debajo del costo de producción de un producto. Todo producto tiene un costo de producción, distribución, venta, publicidad, mucha publicidad para que se conozca, empleados, y para llevar un precio razonable al mercado. El control de precios deteriora la calidad, genera escasez. Cuando digo escasez, es que este modelo socialista, me pasto, de esta receta mal hecha, se repite en los diferentes países que la adoptan. El control de precios es un avance sobre el derecho de propiedad y libre mercado. Esto tiene que quedar claro. Por ejemplo, imagínate que yo hago tortas o pasteles de cumpleaños. No sé cómo se dice en España, pero bueno. Sí, una tarta. Una tarta, una tarta. Bueno, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Los insumos, el diseño, la elaboración, mi inversión de tiempo, el conocimiento, el valor agregado para diferenciarla de los demás, la publicidad. Y todo eso, todo eso es costo. Imagínate que yo le coloco de precio 100 euros, una cosa imaginativa, ¿no? Entonces, 50% se me va en costo, el 20% me queda de impuestos y lo que me queda realmente de ganancia es el 30%. Pero si el Estado te impone por ley que vendas por debajo de ese costo, por ejemplo, el Estado me impone que sea 50 euros mi tarta, entonces estoy en serios problemas. Entonces hay baja de calidad, por supuesto, se genera la escasez y luego desaparece. Si el mercado es libre, eso no ocurre. La mano invisible, que le decimos la mano invisible del mercado, regula a través de la oferta y la demanda la sana competencia y regula todo sin necesidad de intervención del Estado. Ejemplo, hay un ejemplo claro aquí en Argentina de, por ejemplo, el mercado único y libre de cambio y resulta que Argentina tiene 24 cepos cambiarios, que son los dólares oficiales. O sea, que termina siendo un mercado que no es único y tampoco libre. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Toda la distorsión económica y la destrucción de la producción de un país te va a generar escasez. Y en el caso, por ejemplo, aquí hay un caso muy real de medicinas. Aquí están escaseando medicinas, insumos médicos, el control de precios, el cierre de importaciones. Y este cepo cambiario destruyen todo lo que es la libertad económica de un país. Por eso es tan importante que los ciudadanos entendamos que debemos saber de economía, debemos saber de política, debemos saber de tecnología para hacer la batalla de las ideas. Porque sin vuestras libertades, señores, lo que hay es hambre, miseria y muerte. Por eso es que siempre digo que sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! Pues viva la libertad, carajo, Azabache. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un nuevo programa de América Directo. Cuídate mucho. Abrazo enorme de corazón a corazón, mis guerreros de luz. Yo quiero de verdad transmitir la importancia de que todos los ciudadanos, independientemente de la profesión, sepamos de las ideas de la libertad para que ningún político nos manipule y tampoco nos comamos el cuento chino, digo yo, del socialismo del siglo XXI, que eso ha destruido nuestros países. Y yo sé que España, que sigo muy de cerca en las noticias, está pasando por un momento muy complicado. La liberación primero viene del conocimiento para después prosperar en libertad. Un beso muy grande. Un beso muy grande y la verdad que tienes toda la razón del mundo, Azabache. Cuídate mucho y disfruta de esa nueva libertad que llega a ese país tan maravilloso como Argentina. Gracias. ¡Abrazos! Abrazos muy fuertes. Y amigos, vamos a continuar porque, atención, que esto es muy importante lo que estamos hablando. Y lo hemos hablado antes. ¿Qué pasaría si Argentina se convierte en una potencia económica? Si se convierte en el motor de Hispanoamérica. Y si se convierte, digamos, en el punto de partida para acabar con la miseria del marxismo. Pues ojo, que esto significaría que habría un nuevo operador internacional a tener en cuenta. Y esto se han dado cuenta muy rápido en el Reino Unido. Y miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, un almirante británico advierte sobre las Malvinas con Milley como presidente argentino. Dice, cosas más raras se han visto. El controvertido Javier Milley ya es presidente argentina y uno de los retos que planteó durante su campaña tuvo que ver con las Malvinas. El archipiélago del Reino Unido que enfrentó a ambos países en 1982 en un breve pero cruento combate. Dice, ahora el Reino Unido, aunque se toma con cautela las amenazas de Milley, algunas voces piden no perder de vista el asunto. Es el caso del Lord Almirante Alan West, que fue jefe de la Royal Navy y asesor militar del primer ministro Gordon Brown en los años 2000. Tal y como recoge The Sun, West dice que no hay motivos para preocuparse, pero admite que no se debe bajar la guardia. Cosas más extrañas han sucedido. Dijo, no hay perspectiva de un ataque militar a las Islas Malvinas, estamos mucho mejor preparados que en el pasado. Y de todos modos el ejército argentino está en muy mal estado, dijo West, de 75 años, que participó en el famoso conflicto de 1982. No obstante, Lord West advirtió de que siempre hay que prestar atención, mantener funcionando los servicios de inteligencia y mantener la guardia alta porque han sucedido cosas más extrañas. El Reino Unido ha dejado muy claro que la cuestión de la soberanía no es tema de discusión en absoluto, añadió West. Para ser honesto, volver a plantearlo es bastante tonto, pero esto está actuando en una supuesta situación que puede de alguna forma cambiar con la actitud del presidente Milley. El controvertido Milley ya es presidente y en uno de los retos que planteó durante su campaña tuvo que ver con las Malvinas. Y dijo que habría que mirar a ver qué pasa con las Malvinas. Y es cierto amigos, porque es que las Malvinas fueron robados por los piratas. Los piratas que se dedican a robar lo ajeno, que es muy típico de los ingleses. De estos ingleses que se apropiaron de las Malvinas, pues igual que robaron Gilio Altar, que no la conquistaron. Porque, por ejemplo, Gilio Altar, cuando la tomaron, la tomaron en nombre del archiduque de Austria, que iba a ser el rey de España. No la tomaron en nombre del Reino Unido. Don Carlos Paz, lo vamos a repetir. Una Argentina potente, una Argentina que realmente sacara todo su potencial, pues ya sí sería un agente internacional muy importante a la hora de ver si las Malvinas siguen manteniendo el Reino Unido o no. Porque claro, una Argentina débil y empobrecida y a la miseria como la dejaron los peronistas, pues el Reino Unido no tiene que preocuparse. Pero si Argentina se convierte en ese motor para cambiar las cosas en Hispanoamérica, puede ser algo muy importante cuando vemos un Reino Unido que cada vez va peor. La situación que está Argentina no está como para reivindicar las Malvinas, las Fockeland, que lo llaman los británicos, ni mucho menos. Pero indudablemente si tuviera ese potencial, que el potencial lo tiene, si fuera una realidad y se concretase esa potencia que podría ser Argentina, que arrastraría al cono sur y más allá, pues sí se plantearía la cuestión de las Malvinas, que es un problema, hablabas de que fue y es verdad, en 1982, pero está muy presente, ha dejado muchísima huella el conflicto, el patriotismo argentino está a flor de piel y se reivindica constantemente la argentinidad de las Malvinas. Ahora en estos momentos no lo va a exigir mi ley, pero si fuera y llegase a volver a ser Argentina, una potencia indudablemente se exigiría la devolución de esas islas porque fueron robadas. A parte siempre hemos visto una Argentina siempre superditada desde su emancipación al Reino Unido, desde que San Martín traiciona directamente a las Provincias Unidas y trabaja para el Reino Unido, pues se ha convertido, digamos, se convirtió siempre en un país vasallo al Reino Unido hasta el acto de las Malvinas, que ahí había un serio enfrentamiento. Pero siempre ha estado Argentina muy ligada al Reino Unido y, claro, esto afecta a muchas más cosas que a lo mejor mi ley tendría que mirarse, ¿no? Y, como decía antes, no solamente a Argentina, a todo el continente, al subcontinente hispanoamericano. Bueno, en el caso de Argentina eso ha sido así y quitarse el yugo británico para los argentinos sería la mayor hazaña que hubieran conseguido en muchísimo tiempo, lógicamente. Pues, amigos, vamos a continuar. Y de Argentina nos vamos a Colombia y, atención, que ahí tenemos a un esperpento de presidente que, ojo, la semana pasada, vimos a ustedes una noticia que desde que este señor es presidente, el señor Petro, han aumentado los secuestros casi un 80% de la marinera. Pero, al igual que otros presidentes, por ejemplo, que tenemos en España, que es como Jacobo, cuando más alto más bobo, pues se han metido también en un lío diplomático con Alemania. Dice Alemania en desacuerdo con el presidente Petro y sus cooperaciones de la era nazi. Es inaceptable. El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania se pronunció en las últimas horas tras la alocución de Gustavo Petro en la COP28, en donde el mandatario comparó la crisis violenta en Gaza con el extinto dictador Adolf Hitler. El Estado alemán tomó cartas en el asunto y le respondió al mandatario, considerando fuera de lugar y lamentables las palabras del presidente colombiano. A través de un trino, el mencionado ministerio alemán resaltó la posición del mandatario a referirse sobre la crisis climática que azota al mundo, sin embargo, se consideró que traer a colación la problemática violenta que se vive en Oriente Medio es poco viable. A su vez, se expuso que comparar dicho contexto con el holocausto y la masacre nazi liderada por Hitler era algo inaceptable. Situación que protagonizó el presidente Gustavo Petro respecto al tema, el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores alemán sentenció. En su alocación frente a los más importantes líderes políticos del mundo, el presidente Gustavo Petro aseguró que Adolf Hitler estaba tocando la puerta de todas las personas de clase media en el viejo continente e incluso en Estados Unidos. Incluso dejó sobre la mesa una idea de que muchos habían dejado entrar a dictadores a su casa. Patricinando un futuro catastrófico, sentenció que lo que pasa en Gaza es únicamente el inicio de lo que se viene. Hitler está golpeando las puertas de los lugares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. El éxodo será respondiendo con muchísima violencia, con la barbarie misma. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro, dijo el presidente. Pues hombre, que este terrorista se preocupe por Hitler yo creo que el nazismo fue derrotado en 1945. El problema es que el comunismo no fue derrotado en 1945. Ese es el problema. Y el problema es que cuando cae el muro de Berlín, como las cucarachas, pues se reproducen y engañando a la opinión pública y sobre todo utilizando la manipulación, pues el socialismo o el marxismo del siglo XXI, pues ahora es el verdadero peligro. No es el nazismo, es el comunismo. Y peligroso es tener gente como Petro, como Maduro y como toda esta gentuza que gobierna los países de Hispanoamérica. Pero hombre, ahora mismo el problema no es Hitler, no es el nazismo, no. Es el comunismo, señor Paz. Gustavo Petro se va asemejando a López Obrador en disparates y ahora ha sacado fuera de contexto y fuera de tiempo esa comparación entre el nacionalsocialismo y Gaza, que nada tienen que ver lógicamente. También se cruza la cuestión, ha protestado Alemania formalmente, porque este tema, el tema del holocausto, el tema del nacionalsocialismo, solamente mentar a Adolfo Hitler es tabú en Alemania y con los fortísimos complejos que tienen los alemanes, pues les ha puesto la piel de gallina. Pero eso ni quita ni pone para decir que Gustavo Petro, día sí y día también, dice auténticos disparates. Bueno, disparates, hemos visto esto, hemos visto cómo se mete con España, hemos visto eso sí, con los narcotraficantes, pues está de rodillas, con los delincuentes, decía que antes que robaran, que directamente le pagaran un sueldo, claro, es un mundo al revés. Es un tipo que intenta hacer ver enemigos donde no nos hay, digamos, pues molinos de viento donde no nos hay, cuando verdaderamente Colombia, pues se está pasando cada día de una situación que parecía que era un país que se recuperaba de sus heridas, a ir para atrás como los cangrejos. Con este tipo de gente está condenada no a ir atrás, ir atrás a toda velocidad. Gustavo Petro va a cumplir las expectativas más tristes que teníamos para Colombia y lo está demostrando casi, casi semanalmente. Semana que vengo aquí, semana que no falta una noticia de Gustavo Petro. Pues vamos a continuar con Gustavo Petro, amigo, porque en este caso tenemos dos. Atención. Dice, la Fiscalía de Colombia ordenará arrestar a subversivos de la primera línea que fueron liberados por Petro. Dice, el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, ha anunciado el pasado viernes que se emitirán nuevas órdenes de detención contra algunos de los llamados portavoces de paz, después de los cambios que ordenó introducir hace unos días el Tribunal Constitucional a la Ley de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro. Barbosa, quien ha sido muy crítico con esta ley desde el inicio, ha celebrado la decisión del Tribunal y ha aprovechado para recordar que desde la Fiscalía ya habían alertado al país de la inconstitucionalidad de algunas de estas cláusulas. En este sentido, ha matizado que hay que distinguir entre los portavoces de paz y los gestores. Estos últimos, una figura jurídica amparada por la ley. No era posible que de un pulmazo presidencial sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel. Ha dicho en relación al grupo de manifestantes que protagonizó choques con la Fuerza de Seguridad durante las protestas de 2021 con el gobierno de Iván Duque. Hace cerca de un año el gobierno anunció la lista de las siete personas que saldrían en libertad para ejercer como portavoces de paz, entre ellos integrantes de los grupos violentos que fueron detenidos durante las protestas antigubernamentales del 2021. Pues aquí lo tenemos, amigos. Y es que esto pasa lo mismo en España. En España, pues el gobierno de Pedro Sánchez está sacando la calle a terroristas, ahora va a indultar a golpistas, etcétera. Pero Petro, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que pasó en Colombia? Pues lo mismo que en Chile. Generaron una violencia extrema e injustificada con grupos violentos financiados por el globalismo, principalmente por Soros. ¿Para qué? Para crear una inestabilidad del país y que luego viniera un comunista por medio de Indra y ganara las elecciones. Pero lo se hizo también en Ecuador. Pero gracias a Dios Ecuador lo ha parado. Se hizo en Estados Unidos con el Black Lives Matter. Y ahora, claro, a todos aquellos que generaron una violencia extrema a favor del comunista Petro, pues hay que liberarlos. Porque hay que pagarles los favores. Pero el dicho constitucional, que por cierto, parece que en Colombia funciona muchísimo mejor, o en Perú, funcionan mejor las instituciones, que en España ha dicho que no. Que esos señores no van a entrar dentro de esa ley de supuesta amnistía que quiere hacer Petro a los violentos que le ayudan a llegar al poder. Esa primera línea, que son los manifestantes de aquellas protestas del 2021, en lo que se conoció en Colombia como el estallido, que eran protestas por cuestiones económicas contra el gobierno de Iván Duque, eran amigos de Petro, algunos actuaron de manera muy violenta, y que no nos es extraña esta historia cuando vemos que Petro quería sacar a la calle a este tipo de gente. Pero muy bien has dicho que las instituciones, o algunas de ellas, funcionan infinitamente mejor que aquí, porque aquí las instituciones, ante un hecho muy similar, por no decir idéntico y calcado, y calcado nos vamos a encontrar con que un tribunal constitucional designado ad hoc por el poder va a decir que todo el proceso de la amnistía de esa ley, que lo que se va a traducir es que van a salir a la calle gentes que han hecho cosas muy similares de lo que estamos comentando aquí en Colombia, pero allí hay unas instancias, unas instituciones que ponen freno y paran las ansias dictatoriales de este señor Petro, pero aquí no sucede lo mismo. Pues amigos, nos vamos a Estados Unidos, y ojo que en Estados Unidos, pues la intervención de los demócratas en la justicia es brutal, en jueces, fiscales, etc. Y su intención en este minuto uno ha sido meter a la cárcel al señor Trump. Ojo, el señor Trump que hace unas cosas y parece que es un gran delincuente, pero luego la prensa tapa todo lo que hace Biden y todo lo que hace su hijo. Y estamos hablando de cosas infinitamente más gordas que lo que podría significar el señor Trump. Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, una juez federal aseguró que Trump no tiene inmunidad para evitar ser procesado por tratar de anular las elecciones del 2020. La juez encargada del caso contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por tratar de revertir las elecciones presidenciales del 2020, rechazó el pasado viernes que el exmandatario esté protegido por la inmunidad presidencial, permitiendo que la causa continúe. La jueza Tania Chucan señaló que los expresidentes no disfrutan de condiciones especiales en su responsabilidad criminal federal. El equipo legal de Trump había argumentado que el exmandatario no puede ser juzgado por sucesos que tuvieron lugar cuando todavía ocupaba la presidencia y, por tanto, estaba protegido por la inmunidad presidencial. Chucan rechazó este argumento permitiendo que la causa siga adelante. Está previsto que los abogados del expresidente apelen la decisión, lo que podría retrasar el juicio previsto para el 4 de marzo. Trump está acusado en Washington DC de conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos. La juez Chucan señaló que el expresidente no disfruta de condiciones especiales en su responsabilidad criminal federal. Y la Fiscalía estableció que, tras perder los comicios del 3 de noviembre de 2020 ante el demócrata Joseph Biden, el entonces presidente se embarcó en una conspiración para revertir los resultados legítimos de las elecciones presidenciales con denuncias falsas de que hubo un fraude electoral y múltiples estratagemas. Pues al señor, al juez y al fiscal este que dice que intentó revertir los resultados, habrá que decirle que mire la sentencia del condado de Maricopa, donde los jueces de allí han abierto abiertamente, han dicho abiertamente, a veces se enteran, que sí hubo, que sí hubo un puchero de dimensiones estratosféricas. Y a lo mejor el fiscal podría preguntar a los muertos que votaron. Podrían, por ejemplo, a los muertos que votaron, que muchos muertos votaron a Joseph Biden o a los que votaban en un estado u otro. Ojo, por eso había siete estados donde estaban en cuestión los delegados. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido alcalde, el señor Aliaga. Buenas noches, alcalde, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Siempre encantado de estar acá en tu programa, Jesús. Querido alcalde, lógicamente esta juez, que tiene sus raíces arraigadas al Partido Demócrata, el fiscal Iden de Iden, es un poco curioso, porque ¿cómo se puede juzgar un delito que supuestamente el presidente tenía inmunidad presidencial? Por lo tanto, si tenía en ese momento inmunidad presidencial, pues ese delito en ese momento no era delito, porque ningún código penal le puede condenar. Pero sin embargo, quieren seguirle con este juicio, con esta intención de intentar machacarle para que no sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Correcto, de eso se trata realmente. Trump está deliberando las encuestas, no solamente del electorado en las elecciones internas del Partido Republicano, a las que llamamos primarias o primaries. Acá el tema es de que en las encuestas nacionales, Trump ganaría las elecciones si son hoy día, a Joe Biden o cualquier demócrata. Obviamente los demócratas han fracasado con sus propuestas que han sido negativas para la economía americana, se siente, todas las clases sociales lo sienten, todo el mundo lo siente en este país. Es lamentable lo que han hecho. Realmente nunca esperábamos ver la economía tan mala como ahora en comparación a los tiempos de Trump. Obviamente esto todo tiene que ver porque son elecciones, es todo lo que hay. Lo que dijo la jueza Tonya Chutkan básicamente dice que no tenía inmunidad presidencial. No es cierto, sí la tenía porque era presidente en ese momento. Y al final de esto no va a importar lo que ella diga porque esto va a terminar en la Corte Suprema. Y hay un precedente en el Nixon versus Fritz Joe. Y hay un precedente donde se demuestra que el presidente tiene inmunidad hasta el último día, hasta la última hora, el último segundo que es presidente. Ya eso ya ha sido juzgado. O sea que estamos hablando de algo que ya tiene un precedente y que están solamente jugando a la política barata porque quieren que los demócratas, como tú mismo lo dijiste, mantener todo oculto su basura de ellos y tratar de poner a Trump como si fuera un delincuente cuando él solamente estuvo cuatro años y no hubo ni una sola guerra. Expresidentes, exmandatarios no solamente durante su tiempo estuvieron envueltos en muchas guerras, otros crímenes y todo, pero a ellos sí hay inmunidad. Pero para Donald Trump no hay inmunidad. Esto es politiquería barata, obviamente. Lógicamente, esta señora lo que quiere es desviar la atención de muchas cosas y, como usted ha dicho, lanzar basura. Pero, sin embargo, a pesar de tener toda la prensa en contra, de tener toda la opinión, digamos, publicada en contra, Donald Trump sigue calando en la gente. O sea, las encuestas le siguen diciendo que puede ser el próximo ganador. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que el Estado Profundo le va a dejar a Donald Trump ganar las elecciones que vienen? Obviamente va a ser muy difícil. Si me preguntas eso, ellos no quieren. Obviamente la respuesta es no, no lo quieren dejar definitivamente. Pero el clamor popular, la economía, cómo va, lo siente todo el mundo. Y sin necesidad de hacer encuestas, solamente caminando por las calles aquí en los Estados Unidos, usted puede dar cuenta que todos quieren a Trump. Por todos los sentidos, la criminalidad ha subido demasiado. En Nueva York, en los Estados demócratas lo están sintiendo. Todos estos personas indocumentados o inmigrantes ilegales que han venido de Sudamérica, en el caso de Venezuela, donde Nicolás Maduro abrió las cárceles y dejó que salga todo el mundo y venga para acá, han aumentado la criminalidad, han venido personas que obviamente son criminales. No todos, obvio, no todos. Hay gente buena también que se escapa porque el socialismo no es bueno en ninguna parte del mundo, siempre fracasa al final. Toda esa gente ha venido acá y la gente lo está sintiendo. Los crímenes han subido en muchos estados. Y antes de olvidarme, algo muy importante. Recuerda que este tema que está hablando Tonia Chutkan ya fue debatido en el Congreso. La Cámara de Representantes acusó a Trump con un impeachment, pero fue al Senado y ahí murió. Lo declararon no culpable. O sea que esto de que está haciendo es un show mediático de Tonia Chutkan, que solamente quiere revivir algo que ya ha sido debatido, que ya terminó. Lo quieren reabrir porque estamos cerca de la elección. Y ahora el Deep Estado está detrás de esto, respondiendo a tu pregunta, porque ellos quieren utilizar esto para revivir heridas pasadas, para utilizarlo en contra de Trump, ya que estamos cerca de las elecciones y porque Trump está ganando. Si Trump estaría perdiendo las encuestas, nadie hablaría de este tema. Pero como está ganando en las encuestas, obviamente lo están atacando. Para terminar un poco, ¿qué pasó con Jeffrey Einstein? La mayoría de demócratas estaban metidos en eso. ¿Por qué no investigamos eso, que es un crimen, un delito grande? Nadie quiere tocar ese tema, nadie quiere hablar quiénes eran los clientes de Einstein, pero todos quieren atacar a Donald Trump y no le quieren dar la inmunidad presidencial. Ya pues imagínate, pues cómo está atacando al Deep State, ¿no? Pues sí, señor Aliaga, como siempre, querido alcalde, un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Gracias, igualmente, saludos para todos por España. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Y nos vamos a publicidad, unos consejos que le van a venir a ustedes muy bien y volvemos muy rápido con nuevas novedades de lo que está pasando en Venezuela y en México, amigos. No se lo pierdan. ¡Gracias! 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 Pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo y vamos directamente a hablar de lo que está pasando en Venezuela. Atención a esta noticia que dice Maduro cede y abre una ventana a la habilitación electoral de María Corina Machado tres horas antes de agotarse el ultimátum de Estados Unidos, amigos. Pues ojo, es que Estados Unidos le está amenazando, pero quien crea que va a haber unas elecciones libres en Venezuela está muy equivocado. Si es que ha ganado las primarias María Corina Machado, amigos, y lo primero que ha dicho es que se revocaran los resultados y ahora cede porque le están amenazando. Pero ojo, que si hay unas elecciones en Venezuela, o sea, tendrían que ser el 100% de los votos, fuera María Corina Machado, Maduro las cogiría, las transformaría y diría que ha ganado él. Porque Maduro, comunismo y elecciones significa F-R-A-U-D-E y luego electoral. Señor Paz. Bueno, sobre la libertad de las elecciones en Venezuela, pues yo creo que no hay que extenderse porque no merece la ocasión manifestar a nuestros oyentes qué es lo que sucede democráticamente en Venezuela, que no existe tal democracia. Sobre la noticia, sí es que ha cedido, había un ultimátum de Estados Unidos al respecto y tres horas antes ha cedido en el caso de María Corina Machado. Esa es la noticia, pero que se va a traducir en poco o en nada porque no van a aceptar ningún tipo de resultado que no les sea favorable. Pues amigos, vamos a continuar y nos vamos a nada más y nada menos que a El Salvador y ahí tenemos al señor Bukele, que atención, que ha colocado a su secretaria personal como jefa del gobierno para presentarse a la reelección en El Salvador. Ojo, que él ha dicho que no quiere ocupar el cargo de presidente de gobierno para que no tenga ventaja sobre el resto de los que se presentan. O sea, deja de ser presidente de gobierno, deja a su secretaria como presidente en funciones en El Salvador y se enfrenta de cara a cara a cualquier otro que quiera presentarse. Esto demuestra un poco la actitud de Bukele. O sea, primero, ha dicho al fiscal general que investiga todo su gobierno a ver si encuentra algo. Segundo, dimite y deja a otras personas para no tener ventaja contra otras personas. No sé si será el mejor presidente, el mejor político, etc. Pero que lo que está haciendo, está demostrando que de momento, bueno, que intenta jugar limpio, es verdad, y luego su gran desésito, que es El Salvador. Era una técnica pocilga y ahora mismo es un país habitable. Por una sencilla razón, porque ha quitado el estiércol que contaminaba el país. Y que parecía imposible el horror de las maras, que aquí no lo conocemos, gracias a Dios, de momento, Sí, sí, si seguimos por donde vamos, es posible que llegue aquí. Pero que muchas veces, cuando hablabas con analistas internacionales, te decían que era imposible erradicar eso. Lo he erradicado y en un tiempo veloz. ¿Qué ha pasado? Que la confianza que tiene el pueblo salvadoreño. Estaba hablando hace unas horas con la periodista Elena Berberana, que es una experta en la cuestión de El Salvador, y me ha dicho qué entorno, me he quedado al lado, bueno, tiene su explicación, pero 90% en las encuestas le dan a favor de Bukele. Va a arrasar como no se ha visto prácticamente nunca. Un 90%. Un 90% me habla esta periodista. Y ha dejado a su secretaria personal como jefa del gobierno, porque seguramente es de las pocas personas en las que confíe Bukele. Pues amigos, vamos a continuar y nos vamos a México, donde está uno de los capos, de máximos capos, del cártel de Puebla. Estábamos hablando del señor Obrador. El señor Obrador, ese que dice que predice abrazos con los narcotraficantes, abrazos, y que ha convertido directamente México en una base de actuaciones del narco. Más de 155.000 crímenes violentos durante su mandato. Y todavía está hablando de lo que hizo Cortés, este sacamantecas. Pero ojo que Lili Tellez, una diputada de México, directamente ya denuncia que Obrador empieza con las expropiaciones. Vamos a escucharla. Lili Tellez, senadora de la República. Es gravísimo lo que acaba de hacer López Obrador. Ya empezó a robarse también las empresas privadas. Y a punta de metralleta, ¿eh? En la madrugada, con los militares intimidando con sus armas y su poder sin límites, despojando a las personas de sus bienes, de sus negocios, del trabajo y sustento de sus vidas. Y aquí todos estamos en riesgo. Desde un empresario grandote hasta los más humildes dueños de abarrotes y de parcelas. Y ya se moría López Obrador por iniciar las expropiaciones. Y te recuerdo, Andrés Manuel, cuando andabas tratando de convencerme para ir a tu falso movimiento plural, me juraste que nunca te atreverías a expropiar, que eso era un chisme contra ti. Hasta lo declaraste en público varias veces. Y mira, otra gran mentira. Pues ahí lo tenemos, amigos. Es que eso es el socialismo del siglo XXI. Es el socialismo. Primero entran con la violencia. Una vez que andan a sexualizar el país, utilizan la demagogia y a Indra o algo parecido para ganar las elecciones. Luego empiezan a decir sandeces, que si España hace cinco siglos, lo que hizo España hace cinco siglos, renegar de su cultura, para enfrentar a los unos y a otros. Utilizan el tema del cambio climático. Utilizan el tema de la ideología de género. Utilizan los ricos y los pobres. Nos enfrentan a todos. ¿Para qué? Para que luego lleguen ellos y sus amigos y a los que tienen algo se lo quiten. Eso es el socialismo del siglo XXI. La mayor peste que ha caído sobre la Tierra, amigos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo. ¿Cómo está usted? Muy buenas, apreciado. Un placer. Don Hugo, ya empieza. Ya empieza. O sea, la verdad que si es un ave que dice pío pío, seguramente que sea un pollito, ¿no? Y claro, López Obrador es un pollito, pero revenido, que ya empieza a actuar como actuó Maduro o como actuó Castro, ¿no? Bueno, apreciado. Lo que estás diciendo en este momento es lo que tiene que preocupar primero a los mexicanos y después a todos, incluyendo a los Estados Unidos. Cuando se habla, tú recordarás, lo hemos conversado más de una vez, del famoso embargo, entre comillas, de los Estados Unidos, la ley Helmsburton, de lo que se está hablando es de la expropiación arbitraria que Fidel Castro le realizó a productores cubanos desde los pequeños, desde los más pequeños granjeros, emprendedores, hasta las grandes empresas, y que hoy día, a valor actualizado, son los 8 billones que Cuba le debe a esta gente a la que despojó ningún tipo de compensación. Pero luego tenemos, tú recordarás, el famoso expropiese de Hugo Chávez, que se hizo evidentemente célebre, o Evo Morales, que a caballo de unidades militares se atendió inclusive a expropiarle propiedades al propio Brasil. Esto recuerda, es aquella portada de la revista Bella donde había una fotografía de Lula en espaldas con una bota militar en la parte baja de la espalda. El problema más allá de la historia es dónde para esto y generalmente para en que el expropiado nunca es adecuadamente compensado y generalmente se convierte en una cueva de ladrones a donde las empresas entre comillas del Estado terminan siendo botín político de los compañeros de comparsa o sirven para blanquear y lavar dineros. En este caso, la senadora denuncia que empiezan a expropiar empresas privadas de México y todo esto en medio de un proceso electoral. Todo esto, ¿cómo lo ve la opinión pública mexicana? ¿O la opinión pública mexicana está tan domesticada, está tan apañaguada, adormecida, que no es capaz de darse cuenta de que, digamos, el lobo ya se muestra como un lobo y no es un cordero como un lobo con pies de cordero? Bueno, eso se verá desde el punto de vista del proceso social que se avecina. Tuve la oportunidad de conversar con la candidata de oposición, Chotil Gálvez, y tengo una buena noción de que hay una oportunidad desde el punto de vista de la alternativa. El problema fundamental y que lo citabas hace un momento es cómo garantizar la limpieza de ese proceso electoral. Porque López Obrador no se ha limitado únicamente a involucionar en el tema de la adopción de conductas antidemocráticas. Hay una preocupante presencia más grande y más cargada en las propuestas brigadas médicas cubanas en una serie de asesores que te muestran un camino que otra vez ya hemos visto antes. Lo vimos en Venezuela, lo vimos en Bolivia, lo vimos en Nicaragua, lo estamos viendo infelizmente en Colombia y ese es el indicador que nos tiene que preocupar a todos. No el hecho de que haya una alternativa sino el 10. Si esa alternativa llegará en un momento a tener las posibilidades de que la soberanía popular como ha sucedido en Argentina se exprese y le dé a un candidato de oposición la posibilidad de ser gobierno. Como siempre un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Siempre es un placer Jesús. Y lógicamente el señor Paz vemos ya que enseña la patita pero ya enseña la patita poniendo en riesgo primero ha puesto en riesgo la seguridad jurídica utilizando destrozando las diferentes instituciones del Estado ha hecho una alianza brutal con el narco y ahora llega el momento de coger el botín. Todos esos pasos ya los hemos ido denunciando pero ahora esa senadora Lili Tellez lo que está denunciando es que México que al igual que el país con el que abríamos el programa Argentina podía ser una potencia por su enorme riqueza y potencial pues se acerca a pasos agigantados a lo que es Venezuela que también tiene una riqueza enorme pero está depauperado porque están los que están y Obrador de seguir más tiempo en el poder va a llevar a México a unas cotas de pobreza desconocidas desde hace mucho. Sí, porque hemos visto un México que ha evolucionado en los últimos 20 años de forma exponencial cualquiera que haya visitado por ejemplo la zona de la ribera de la araña pues no tiene nada que ver con lo que era pero directamente cae en manos de estas sabandijas nunca mejor dicho y lo empieza a converter digamos en uno de los principales ejes del cárter de Puebla con declaraciones fuera de lugar contra Perú contra Millet contra todo aquel que piensa diferente a él porque así es el comunismo ¿no? Absolutamente y en este caso se da el añadido que también es común a otros regímenes de izquierdas del narco que esto lo difumina todo y lo distorsiona enormemente sin el componente del narco estaríamos hablando de otras cosas pero tú siempre hablas y muy bien de ese componente que va a llegar a ser de seguir un poquito más se puede convertir perfectamente en un narcoestado y fíjate lo que ha sido México ese crecimiento que tenía y dónde lo va a dejar este señor pero claro amigos no lo mismo Venezuela que es un país muchísimo más pequeño con muchísimo menos población que México que tiene más de 150 millones de habitantes y que ocupa casi es el de grande como Europa en manos del narco ese es el gran problema de hecho en Estados Unidos había hasta planes de bombardear México y por la entrada de fentanilo de forma brutal que se ha convertido en la auténtica autopista del fentanilo vamos a hablar rápido de este tema por lo que quiero ir a Cuba que dice que Boris tras el allanamiento policial a su ministerio de vivienda dice cuando tenemos noticias duras hay que dar la cara dice el presidente chileno se refiere a la acción realizada en la cartera donde se concentra el caso convenios que investiga traspasos de dinero entre el Estado y funcionarios o fundaciones privadas ligadas al oficinismo el allanamiento a la sede del ministerio de vivienda del gobierno de Gabriel Boric en el marco de la trama el caso convenios ha provocado la reacción del propio presidente que en una actividad en el municipio capitalino quintal normal aseguró el pasado jueves que la dirigencia policial y de la fiscalía en las oficinas de la cartera fue instruida a propósito de una denuncia del mismo ministro Carlos Montes es un claro gesto de respaldo de Boris al ministro socialista un histórico de la izquierda que la oposición de derechas pide remover por sus responsabilidades políticas la trama que investiga los traspasos de dinero del Estado principalmente desde este ministerio a fundaciones privadas afines al socialismo sobre todo al frente amplio la coalición original de Boris pues amigos es que esto cuando llegan al poder llenan las tripas de sindicatos de partidos de chiringuitos les llenan las tripas o sea los ceban como al cerdo cuando le ceban le echan todo para que se lo coma para luego en la matanza este bien regordete así son los socialistas no esperen otra cosa y eso sí eso sí ojo ellos que piden a los demás que sean pulcros que no pueden ni tirar una colilla al suelo ellos amigos son de traca señor Paz pues sí hablar de socialismo y dinero y la tercera palabra tiene que ser la asociación mental es corrupción esto es inherente a estas gentes y es un caso más el caso de Chile no lo tengo yo muy estudiado pero por lo visto esto es lo que está sucediendo desviar dineros a fondos privados partidistas intolerable pero que nada nuevo bajo el sol y menos que nos lo puedan contar a los españoles que lo conocemos bien este tipo de cosas pues amigos la verdad que últimamente estamos terminando hablando del paraíso comunista del paraíso que todos estos de izquierda pues durante más de 60 años nos han dicho que existía en Cuba y entonces yo a ustedes lo que siempre le hago es darles una vueltecita por La Habana La Habana amigos que está en peores condiciones que cuando se tiró la bomba atómica en Hiroshima ojo es un auténtico escombro porque no han hecho reformas de nada pues como siempre les digo vamos a dar un paseo por el escombro de una de las ciudades más bellas del mundo pero donde hay comunistas no queda nada bonito veanlo tardes no diez ya estamos en la tarde buenas tardes no diez ya estamos en la tarde sí, sí, sí estoy durmiendo ¿tú vives aquí? vivo aquí abajo ahí abajo muchas gracias lo perro wow si, ok ah, ya buenas tardes ¿cómo estás? solo quiero ver la vista aquí está bien, ¿no? ah, ok ¿cómo? ve bien desde aquí sí palomas ¿por qué? ¿por qué eso? sí, porque las crían ¿la crían? así como ah, gracias ¿como de deporte? sí, sí como un deporte algo como un deporte un hobby ¿un hobby, no? sí ¿tú haces eso también? no, yo no veo lo mío es pescar ¿pescar? sí, lo mío es ¿sí? ¿dónde pescas? acá, el malecón aquí abajo ¿el malecón? ¿el malecón? ¿qué tipo de pescado hay aquí? aquí, bueno salen bonitos salen guaguas salen... tún bonito como tún, ¿no? sí, ajá no se ve mucho pero... pero sí se puede ver algo ah, bien bacano bien viejo este edificio ¿no? sí, sí mucho historia wow bien bacano ¿cómo te llamas? Ricardo Ricardo eh, mucho gusto coach, coach eh, muchas gracias para llevarme aquí bacano, ¿no? pues ahí lo tienen amigos chabolas verticales ¿cómo vive la gente en chabolas verticales? yo he estado en en La Habana, amigos y es que era un auténtico estercolero si salen de la zona un poco turística que la tienen un poco eh, directamente cuidadita se van a otros lados y bueno es que es que eso lo llamen el paraíso lógicamente claro para el demonio eso es el paraíso para un ser humano normal pues no se ha quedado se ha quedado Cuba en el año 56 congelada en el momento de la revolución no han hecho ningún tipo de reformas entre bambalinas hablábamos tú y yo y te decía que yo me recordaba a cuando fui a la caída del muro a la Europa del Este y solamente entrar en la República Democrática Alemana pasaba tres cuartas de lo mismo porque siempre es lo mismo y estaba recordando también cuando yo era pequeño y Ana Belén Víctor Manuel todo este tipo de gente Miguel Ríos loaban Sabina también loaban a Cuba como modelo y paraíso y nos decían aquello de los médicos que luego cuando han venido sabemos que el nivel de los médicos de allí era como una TSE aquí exactamente y amigos hemos llegado al final del programa señor Paz un placer haberle tenido aquí con nosotros un placer haber estado espero que haya disfrutado por supuesto y a todos ustedes nos tenemos que despedir hasta la próxima semana y que lógicamente pues la gente que está aquí en España que está viviendo un auténtico puente de la constitución que poco le queda a este puente porque la constitución lo van a destruir los socialistas pues que disfruten ustedes nos vemos la próxima semana amigos un fuerte abrazo y cuídense mucho y Gracias por ver el video.